¡Hola a todos mis amigos de Eslovenia, del club de fans de RBD! Les quiero mandar un beso muy fuerte y muchísimas gracias por después de tantos años seguir ahí. ¡Hola amigos de RBD Eslovenia! Soy su amiga Jessica Salazar y quiero aprovechar este video para agradecerles profundamente sus muestras de cariño y también aprovechar para desearles un muy feliz y bendecido año nuevo. Los abrazo a la distancia con muchísimo cariño. Que Dios me los bendiga siempre. ¡Ey! ¡Hola! ¿Cómo están? Mucho gusto, muchas gracias por el saludo. Les mando un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo que sigan la novela. Estaremos en contacto por este video. No uso Zoom, no hago esas pláticas por Zoom, no lo sé usar. Pero por acá podemos, yo les mando muchos saludos. Muchísimas gracias por estar al pendiente. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hoy estoy muy contenta porque me acordé de unas amigas que tengo en Eslovenia y aparte porque mi novio me contó que fue a Ljubljana, que es la ciudad de los dragones. Yo no sabía todo esto. Es un lugar increíblemente mágico. Voy a investigar más, pero ahora voy a aprovechar para mandarles un beso con muchísimo cariño a Manza, a Ania, a Patricia, Larisa, Katia, Polona, Maya, Marina y la que me contactó fue Tiasha. Muchas gracias, Tiasha, por escribirme. Te mando un beso, espero que estén súper bien y ojalá que pronto pueda tener la oportunidad de conocer ese lugar tan bonito donde ustedes viven. Les mando muchos besos desde México. ¡Mua! ¡Muaada! ¡Mua!